Yo juré que me alejaría y que aprendería a vivir sin ti Que no volvería a revisar más tu perfil Porque tu amor me hace daño y escuchar todo lo que decías de mí A tu amiguito que siempre estuvo detrás de ti Vete ya no quiero verte más Quédate con aquel por el que decidiste cambiar Todo lo que te di lo supiste valorar Mi amor a la basura lo tiraste sin pensar Manuel Sánchez Un sentimiento Y ya no vuelvas por aquí porque yo ya no te quiero ver Una mejor que tú espero encontrar después No insistas que ya no te quiero No insistas que ya no voy a volver No insistas que te deje de amar Y este es el final Vete ya no quiero verte más Quédate con aquel por el que decidiste cambiar Todo lo que te di lo supiste valorar Todo lo que te di lo supiste valorar Que a la basura lo tiraste sin pensar Te doa nada No perdones que te de verdad Que a la basura lo tiraste sin pensar Gracias.